El Máster Universitario de Especialización en Cuidados de Enfermería tiene dos módulos bien diferenciados, uno es el módulo de quirúrgica para ser instrumentista aquí en quirófano, el área quirúrgica y otro el de urgencias, emergencias y catástrofes. El módulo de urgencias, emergencias y catástrofes tiene la finalidad de poder formar al alumno para trabajar posteriormente en el SAMU, en puertas de urgencias, en unidades de críticos, en catástrofes y en emergencias sanitarias. Formamos al alumno para que sepa actuar en situaciones límite. Vamos a hacer un taller de escarcelación, escarcelación lo llamamos cuando haya algún accidente de tráfico con víctimas implicadas y atrapadas. La asistencia sanitaria tiene que ser desde el inicio, desde dentro del vehículo, para hacer una escarcelación idónea dependiendo de las lesiones que presente el paciente. La maniobra de hoy la vamos a hacer en conjunto con los estudiantes que terminan el Máster de Enfermería con bomberos del Ayuntamiento de Valencia. El objetivo principal de esta actividad es poner a los alumnos las situaciones reales que se pueden llegar a encontrar una vez trabajen en el servicio en el que estoy trabajando yo, que son emergencias extrahospitalarias, y cuando se encuentren en este tipo de situaciones sean capaces de reaccionar como se debe reaccionar y que no les pille por sorpresa el escenario, porque el entorno cambia muchísimo. No es lo mismo trabajar con alguien que no sabe realmente lo que se va a encontrar a alguien que ya ha vivido entre comillas una situación similar a lo que nos vamos a encontrar. Es una situación que parece muy sencilla pero lo que es la realidad luego puede complicarse debido a la seguridad del vehículo porque puede estar en una situación peligrosa de que se caiga o un incendio. También el estado de las personas. Las víctimas van a estar muy nerviosas, gritando. Trabajar en equipo hace que el tiempo sea más corto a la hora de la extracción y nos facilite. Entonces, claro, si tenemos la suerte de hacer prácticas con gente que luego el día de mañana va a estar en la calle, hace que todo vaya mucho más rápido. Utilicemos, digamos, el mismo vocabulario. La simulación que hacemos es mucho más real que yo creo que la de la carrera, porque en la carrera al final estás aprendiendo, pero aquí ya eres enfermero y aquí ya, pues por lo menos aunque sea un verano, ya has trabajado porque como empieza el año siguiente de la carrera sabes que las cosas pasan y que un paciente se puede agravar de un momento a otro y tienes que saber también actuar. Entonces, también es un poco la tranquilidad de cuando sales decir, bueno, me he enfrentado a situaciones que me pueden pasar. He aprendido también a saber lo que un paciente sufre o cómo te puedes sentir y también a cuando esté en ese momento saber que apoyarlo lo va a tranquilizar mucho, que al final lo psicológico también muchas veces se refleja en lo físico, en lo tranquilo que puede estar y también al saber cómo se siente y a empatizar un poco con el paciente cuando lo tenga enfrente.